Mujer, contén el caudal de tu llanto. Dijas, que llores en tu brazo. Más de 80 niños y jóvenes de 12 a 29 años, pertenecientes al Grupo Pasión de Cristo, se preparan para presentar el 25 de marzo la edición número 41 de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Tlalistac de Cabrera. Como uno de los municipios que goza de mayor prestigio en esta tradición religiosa, las y los organizadores esperan superar la cifra de más de 4.000 visitantes que recibieron el año pasado. Por esta razón, la sede ahora será a un costado de la Iglesia de San Miguel Arcángel y no en el atrio. Fue un año de preparación bíblica y espiritual para los jóvenes que decidieron competir entre varios aspirantes para lograr escenificar con disciplina, calidad y respeto el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario, entre otras citas bíblicas de la Semana Santa. Esta tradición, que fue inspirada en la representación de la Delegación Iztapalapa en el Distrito Federal, requirió de jóvenes honestos, con fe, responsables y comprometidos. En el 2015, la cruz pesó por primera vez 200 kilos, y en este año se cargará la cruz tradicional de aproximadamente 100 kilos. En esta Semana Santa, el papel de Jesús de Nazaret será personificado por primera vez por el joven Josué Gómez, de 26 años. Más que nada, pues yo siento esas ganas, pues, de representarlo y yo, a mí me nació, nadie me dijo que vinieras, pero yo siento ese gusto por hacerlo. Desde que pedí el papel, llevo un año preparándome, pues, pero anteriormente ya venía yo con esa mentalidad y pues ya me vengo preparando un poquito más antes, pues, yo creo que me impuso mi fe, solamente eso, pues, y las ganas de hacerlo y, pues, igual, porque veo a mis compañeros y me motivan, pues, para hacerlo también. Ana García López, de 20 años, será María. Por ese personaje, no sé, vengo de corazón, ya tengo cinco años aquí en el grupo y esta es la primera vez que voy a ser el papel de María. Pues, venir más a participar más en el grupo, poner de nuestra parte, fue mi gran ventaja que tuve. Gregorio Iván García Morales, de 22 años, será Gestas. Tratar de darle un mensaje a la gente que en estos tiempos ya la vida ha cambiado, ¿no? Y tratar de que ellos recapaticen un poco al ver lo que nuestro Señor Jesús vivió y como serían nosotros los ladrones y tratar de que cambie la mentalidad en estos tiempos. Y por segunda ocasión, Jesús Alberto Hernández Garzón, de 22 años, será Dimas. La primera vez el personaje lo representé hace tres años. Esta vez fue de, me nació a mí hacer de nuevo ese personaje porque, bueno, más que nada fue como una promesa. Agradecerle a Dios todas las cosas que hasta ahora he logrado. La mayoría de jóvenes a esta época, lamentablemente ya se meten mucho en las drogas, en el alcoholismo. Más que nada que se acerquen un poco más a la iglesia y que tengan un poco de fe. Este viernes de Samaritana, iniciaron las representaciones de estos jóvenes talentosos que sin prepararse en el arte de la actuación, logran transmitir sus ganas de representar a quienes por siglos han sido ejemplo para los católicos de amor, fe y esperanza. Que nos acompañen aquí a Tlalistad de Cabrera para visitarnos, como acabo de mencionar, viernes de Samaritana, domingo de Ramos, jueves, lavatorios de pies de los apóstoles, la última cena, viernes santo y obviamente domingo de Resurrección. La mayoría de los eventos tratamos de comenzarlos entre nueve y media y diez de la mañana, la mayoría de los eventos, todos tienen un horario más o menos de cuatro a cinco horas. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente lo hacemos en vivo nosotros, los compañeros de Pasión, sino que aparte de, se realizan misas, se realizan comidas, se realizan recorridos aquí en el atrio, en la población también. Para lograr la realización de este evento, que requiere de un programa de seguridad, de salubridad y de primeros auxilios, se requirió de la cooperación de autoridades municipales y religiosas, así como de los habitantes. La escenificación de la última cena se realizará el jueves a partir de las cinco horas en la iglesia. El viernes, a partir de las ocho treinta horas, se representará el juicio de Jesús ante Poncio, Pilatos y Herodes. Después, iniciará el Viacrucis en el Parque Municipal. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.